¡Se pone en juego el balón! Messi decide jugar por la izquierda. Tiro largo hacia arriba. ¡Se va desviado, pero por qué poquito! ¡La manda en largo! ¡Vaya carrera que se está pegando! Concedieron saque de esquina. A ver cómo plantean la jugada. ¡Allá salta! ¡Vaya cabez de A! Pelotazo en largo. Un equipo recién ascendido que se enfrenta al campeón del año pasado. ¿Qué se le puede aconsejar a quien afronta un reto semejante? Bueno, más bien poco, ¿eh? Más allá de no renunciar a su propio juego. Lo mejor que pueden hacer es meterles presión. Si se dejan vencer por el miedo al rival, les van a pasar por encima. Dicho esto, es más fácil decirlo que hacerlo. ¡El portero la manda lejos! ¡Qué buen corte! ¡Justo, justo lo que necesitaban! Fútbol Club Barcelona ha tomado la iniciativa en ataque desde el primer minuto. Ha salido con mucha fuerza, ¿eh? De eso no cabe duda. Lo que pasa es que el rival está intentando frenar el partido y de momento lo consigue. ¡Sterling! ¡Dariel Alves! ¡Un gran esfuerzo! ¡El baloncuela! ¡Consigue alejar el peligro! ¡Sí! Si quería hacerlo mal, se ha esmerado. ¡Fútbol Club Barcelona! Y un verdadero recital en su última salida. Uno de sus mejores partidos de la temporada, en el que se dedicó sistemáticamente a hacer papilla al rival. Pretende buscar el centro desde allí. ¡Qué buen balón a la banda! Parece que ningún equipo es capaz de romper el candado. Balón abierto hacia el banderín. ¡Vaya ocasión para Sterling! ¡Les ha faltado velocidad! Es que ha tardado demasiado tiempo en decidirse. ¿A final qué pasa? Pues que la defensa se repliega y se reagrupa. ¡Sterling! ¡La juega en largo! Pablo Íñigue la manda en largo. ¡No les ha pasado nada de milagro! ¡No les ha pasado nada de milagro! ¡Opta por jugarla más allá del centro del campo! ¡Desde ahí pueden llegar arriba! ¡Un pase realmente fuerte hacia arriba! ¡Y sigue, sigue corriendo hacia la puerta! ¡Balón largo del portero! ¡Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo! ¡Punto al Club Barcelona! ¡Está tocando mucho el balón, pero más les vale hacer algo de provecho con él! ¡Y sigue avanzando! ¡Abre el balón a la esquina! ¡Y cuelga la bola! ¡Y despeja para evitarse problemas! ¡Y sigue, sigue corriendo hacia la puerta! ¡Avanza junto al lateral del área! ¡Messi! ¡El portero ha tocado lo justo para mandar el balón fuera! ¡Veamos el córner! ¡El portero no se está guardando nada! ¡E incrimina a sus compañeros! ¡Te digo una cosa, eh! ¡Si quieren buscar culpables, que se miran al espejo! Porque no pusieron suficiente intensidad en la defensa y es normal que se enfade con ellos ¡Se le va buscando el remate! ¡Buena oportunidad! ¡Pero no entró! Se ha ido por muy poquito, muy cerquita del palo pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho ¡Y ahora decide jugarla en largo! ¡Qué buen control! ¡Y la juegan en largo! ¡No! ¿Quién será el valiente que prenda la mecha en el partido y en el marcador? ¡Es Sterling! Se han jugado ya 40 minutos del primer tiempo ¡Balón raso al hueco! ¡Allá va el centro! ¡La defensa se las está apañando muy bien! Pase a la banda izquierda ¡La cuelga! ¡La definición es mejorable! ¡Hay que trabajar! A veces sabes que la mejor opción es intentarlo desde lejos pero esta vez le ha salido mal, eh ¡ Mario está! ¡H abrazo! ¡Habrá un minuto cuidado! ¡Volver! ¡Volver! Pase largo al hueco Y la juega el hueco Desde ahí debe intentar centrar Prueba el disparo Pero qué bien la defensa Va a golpear Messi Buena el pitido que señala el descanso del partido Últimamente la verdad es que no han estado muy afortunados de cara al gol Han llegado bien pero les falta puntería y suerte Yo creo que los delanteros necesitan relajarse y pensar un poco antes de disparar Bueno, empate a cero Y todo por decidir Barcelona debe de alegrarse con el juego que están desplegando sin duda Y te digo una cosa, parece que le tiene tomada la medida al partido Lo malo es que el marcador siga sin moverse cuando llegue al minuto 60 o 70 Ahí ya sí me parece que el público se va a empezar a poner nervioso Y eso puede afectar bastante a su dinámica Decide abrir el campo hacia la esquina Sí señor Qué bien salió al corte Tiene muchas opciones A ver a qué jugador envía la pelota El portero sale de puños Y despeja el peligro Alejado Pones opciones que un disparo desde ahí, pero no ha hecho mal el intentarlo Bueno, una cosa está clara, que la reanudación ha salido al campo con las pilas puestas La segunda parte puede ser apasionante El ataque se desarrolla por la izquierda ¿Qué pasará? ¡Qué buen corte! ¡Estuvo listo! ¡Y evitó el peligro! ¡Sí se reincorporan ahora a la retransmisión! ¡Les vamos a dar una buena noticia! ¡No se han perdido nada! El Girona Cuyo último resultado fue sobre todo mérito de la astucia de su entrenador Bueno, demostró mucho coraje al dejar de lado sus convicciones, ¿eh? Una decisión que le ha granjeado de pleno derecho el halago de los expertos Sterling Abre el campo ¡Qué forma de irse! ¡Puede buscar a un compañero dentro del área! ¡Fútbol Club Barcelona! Puede estar agradecido Les ha faltado el canto de un duro para encajar un gol Un corte providencial Podrá respirar tranquilo tras ese despeje ¡Alabas! ¡Aparece el corte! Este partido puede cambiar de dueño en un tris ¡Meten ese balón largo! ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡Qué habilidad! ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Qué da que es fuera de juego! Sí, así es Va a producirse una sustitución O al menos eso parece desde aquí ¡Alabas! ¡Ese balón va buscando el segundo palo! ¡Despeja sin contemplaciones! ¡Y el balón sale volando por los aires! ¡Menuda cabalgada se está marcando por la izquierda! ¡El balón vuela! ¡Para desesperación de su rival! ¡El balón ha entrado! ¡Gol! ¡Un solo gol puede más tarde para ganar el partido! ¡Tanto el envío como el remate de cabeza han sido impecables! Han demostrado fuerza y temple para marcar ¡Muy bien jugado! ¡Y se rompió el candado! ¡1-0! Bueno, esto es lo que mejor sabe hacer Hacer goles Es que el 99% de las veces Acuda el rejate de su equipo cuando malo necesita Un goleador es esto ¡Decide jugar por la izquierda! ¡La desliza a través de la defensa! ¡Balón largo por arriba! ¡Eso es saque lateral! ¡Hay movimiento en la banda! ¡Parece que va a haber un cambio! El cambio la verdad no sorprende a nadie ahora Parecía que le costaba mantener el ritmo Necesita el equipo de las piernas descansadas Nada es como darse de cabeza contra un muro Intenta superar la defensa por bajo Pase a la banda izquierda El centro es despejado Ha jugado el balón entre líneas Pasan a la alternativa Un balón largo hacia la línea de fondo ¡Sin que toque el suelo! ¡Radio! Sterling Pase largo buscando el hueco Balón a la banda Pero no llega ni estirando el pie Nuevamente de banda Otra vez se la lleva a Niván Envía el pase hacia el córner ¡Se alza para rematar! ¡Gol! Balón adentro Ese tanto subirá al marcador Sin duda han dado un paso de gigante Hacia la victoria final Un pase preciso al milímetro Con gran finalización Así es como se remata de cabeza Con convencimiento pero con calma Perfecto Sin llenarte de balón Magnífico ¡Gol! 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 ¡Gol!